Sí, como siempre empezamos en orden cronológico. La primera película es la película Night and the City, o Noche en la Ciudad. Esta película es del año 1950, dirigida por Jules Dacine. Este es un director norteamericano de esa época, pero la película se hizo en Londres. Esta película tuvo dos versiones, una para Estados Unidos y otra para Europa. Y cada versión tuvo un distinto compositor, o sea, una música diferente. En este caso, este director fue a Londres porque estaba huyendo. Se le acusó en la época de la casa de brujas, se le acusó de comunista. Y muchas personas que lo acusaban trataban de descubrir en las películas que él había dirigido en Norteamérica alguna especie de mensaje oculto que pudiera estar revelando algo que vaya en contra del régimen norteamericano. Entonces, él huyó y esta es la primera película que hizo fuera de su país. Y es un film no, como se le suele conocer, donde se ve a un personaje interpretado por Richard Widmark que es una especie de estafador, un estafador nato que desde el inicio, desde la primera escena, se le ve ya huyendo de alguna fechoría que ha realizado. Y conocemos el comportamiento que va teniendo de rebuscar cosas que no le pertenecen, porque va a la casa de su novia y empiezan a tener un diálogo y ahí es donde empezamos a conocer el tipo de personaje con el cual nos vamos a ir topando. Y es una presentación precisa y excelente porque a lo largo de toda la película lo vamos a ir viendo cómo va cayendo y tropezando una y otra vez, ¿no? Como si no pudiera surgir en el intento que él quisiera emprender, ¿no? Todo lo que él se propone, se lo propone, pero para hacer el mal, no para hacer el bien, teniendo todas las habilidades para ser una persona de bien, él elige el camino, entre comillas, fácil para lucrar de manera más rápida, ¿no? Según él, ¿no? Y es a través de estas decisiones que él va tomando que vemos cómo va engañando a una serie de personajes y no solo él va engañando, ¿no? Sino a él también lo engañan y se burlan de él en ciertos momentos, ¿no? Y es por eso que es claramente una película así, un film noir, ¿no? Porque no hay, no, todos los personajes tienen esas aristas, ¿no? No son grises, no son o buenos o malos, ¿no? Sino tienen toda esa mezcla de las personas comunes y corrientes, ¿no? Que tienen su grado de bondad y de maldad, ¿no? Y esto es lo que se puede ver en esta película, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, la película? Esta película me ha gustado mucho y sí, tal como tú lo dices, esta película en blanco y negro precisamente, de una buena fotografía, creo que sienta las bases de este cine, ¿no? De personajes fracasados, que en el primer fotograma vemos a un personaje huyendo, pero un personaje con orgullo, ¿no? Que cuando ve que su clavel se cae en la pista, se detiene, a pesar de que alguien lo persigue, se detiene, recoge su clavel, se lo coloca y sigue corriendo, ¿no? Un personaje que ante todo no pierde esa dignidad, ese orgullo por su apariencia, por el buen vestir. Entonces, es un personaje que, como tú lo has dicho, una especie de estafador de poca monta, que todo el mundo, que todas las personas en esa ciudad lo conocen, lo pueden señalar con el dedo diciendo que, o sea, que conocen de su vida, conocen de su biografía, y no darían por él ni, como alguien lo dijo en la película, ni un chelín, ¿no? No darían por él ni un chelín. Entonces, ahí se configura, nos vamos adentrando a cómo es el modus vivendi de este personaje. Un personaje con una solvencia para hablar, con una facilidad para convencer a las personas que si es que se lo propone, o si, digamos, yo estaba pensando que si es que él estuviera viviendo en nuestra sociedad de ahora, sería un buen, no sé, vendedor, ¿no? Un agente de ventas, se desempeñaría bien en ese rubro ahora. Bueno, en la historia, este personaje, al cual todo le da mal, al parecer, por un, por una escucha, por un, un momento en el, por haber estado en el momento adecuado, se entera de una situación ventajosa del cual él quiere formar parte, pero para ello necesita capital. Y es allí donde recurre a todos, a todas las estrategias que él tiene para agenciarse de ese dinero, ¿no? Y es ahí, precisamente, que su pasado le fue en contra. Su pasado le dice que le hace ver a todas las personas a las cuales pide dinero que no le quieren apoyar, simplemente por esa, por esa biografía que él tiene, por ese pasado que él tiene, a pesar de que yo, viendo la película, vi que, si es que se encaminaba, tenía un buen plan. Y es ahí otra de las circunstancias que también son características de este tipo de filmes, que no es tanto el mal accionar de estos personajes, sino las circunstancias, el azar, los giros del destino, los que le joden, el buen plan que pueden tener estos personajes. Y una de esas cosas es lo que le sucede a este tipo, ¿no? Que ya teniendo el dinero, ya pudiendo agenciarse del capital y tener o poder organizar esta pelea, ocurre un altercado entre dos pugilistas que origina el desastre, que origina que toda la pirámide que estaba creando vuelva a fojacer o se derrumbe. Entonces, esa es otra de las características de esta película, que a veces uno, que estos personajes no pueden jugar contra su destino, es como una especie de tragedia griega, ¿no? Que todo ya está escrito por los dioses, de alguna forma. Es una buena película, no quisiera comentar la parte final, porque en este tipo de películas, así como las películas de Alfred Hitchcock, es bueno o mejor dejar el final para que el público lo disfrute. Así es, es un final donde de alguna u otra manera llega a redimirse, ¿no? Hay una cierta redención. Y si bien este personaje, a lo largo de la película, lo hemos visto tropezar, tropezar y tropezar y caer, digamos que es un final que le da cierta dignidad al personaje, ¿no? Y no es machacarlo por machacar, ¿no? Sino que el director le ha dado cierta dignidad para poder quedar de alguna manera como una persona que pudo ser una persona buena, ¿no? Así es. Y bueno, lo dejamos ahí para no arruinarles el final. Así es. Que es muy bueno y se la recomendamos, ¿no? Para que la puedan ver. Es una gran película. Yo primera vez que la he visto. Yo también. Y me gustó bastante y no solo por la historia, ¿no? Sino también por el personaje, por la fotografía, la música. Todo está bien encajado, ¿no? Es un ejemplo de cómo hacer una buena película. Así es, una película redonda. ¡Gracias! ¡Gracias!